¡Ey! ¡Presura de la gente! ¡Ay, quécilo, quécilo, quécilo! ¡Qué bueno, los chicos que meten con el respeto! ¡Estoy improvisando, y con el que no me deprido! ¡Papá nos llamaron y seremos agotinaos! ¡Qué duro qué están hablando, desde el cuerpo de Rosario! ¡Ay, qué cartón, y ya! ¡Ay, qué bien! ¡Uf! ¡Sí, ya! ¡Otra, otra, otra! ¡Ya! Este tipo llegó a tomar rapidito, pero ahora mismo yo me voy a curar Me estoy equivocando el tipo y me hace los fregos Vaqueate lo que vaquea como te yunfeo, pero veis Sí, que te voy a matar con clore Y el diálogo con todos esos colores ¡Ven! 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 ¡Gracias! 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 No van a ver el problema, pero no lo besan el pajarro de las cañitas. ¡Oh! ¡Oh! Dice, dice, dice... El palomo es lo que tiene, llevó, desafinado. Dime esa bota, me la he pasado, malo. Tú estás claro de esto? Y yo ando metinado, una marea dormida, una marea y una caja en un año de este, ajo palomo. 5 6 6 4 5 5 7 5 6 porque tú no te pones más tranquilo, no es por la caña no la vas a dar tranquilo, mírate tranquilo si te puedes vayar a vuelo pues yo lo pido en el juego